¿Qué es la picadura de los mosquitos? ¿Qué es la picadura de los mosquitos? Lo otro es que la limpieza en nuestros hogares tiene que ser diaria, identificar cuáles son estos depósitos o estos criaderos generadores de mosquitos para que no vayamos a buscar el adulto sino la fuente donde se están criando los mosquitos para de esta manera evitar que tengamos la presencia de los mosquitos. El uso de los repelentes no está recomendado por nosotros y más bien debe evitarse el uso de estos repelentes particularmente por sus efectos en los niños, sus efectos en las personas embarazadas, etc. De tal manera que debe analizarse muy bien en qué momento se utiliza el repelente. Además de que el repelente tiene una acción muy corta en el tiempo, lo que hace que las personas se vean obligadas a utilizar con una frecuencia por lo menos de 3 a 4 horas para que pueda ser efectivo. Entonces no queremos crear en la población una falsa sensación de seguridad indicándoles que usen los repelentes. El mejor combate para evitar la picadura es que no existe el mosquito y entonces la lucha es tener la casa limpia, el patio limpio, evitar los criaderos.